¿Qué tal chicos? ¿Cómo van? En esta ocasión más se te viene a traer un videazo para el canal Si, es la continuación del leveo de este rico personaje Illuminati El que fue parte de la tragedia de la eliminación de los packs Digo que fue parte de la tragedia porque al fin y al cabo logramos salvar al menos algunos scrolls y algunos buffos Pero algunos personajes no corrieron con la misma suerte Teníamos que levearlos si o si a este brother porque si no los buffitos se iban a echar a perder ¿Cuánto hemos llegado a subir en estos días? Ya estamos en un nivel de 1057, ya estamos en el mapa de Avis 2 Actualmente todavía no actualizan el tema de los mapas que vendrían a ser los nuevos gaps Pero ya a partir de este martes 20 posiblemente ya empiecen a salir los nuevos gaps de nivel Entonces ahí vamos a poder rotar de mapa mucho más rápido al menos en niveles intermedios ¿Tale? Primero que todo vamos a chequear como ya vieron hace un ratito Los stats tienen una fuerza de 390, agilidad 1083 y energía 1263 Voy a ser sincero, todo esto está stock A este personaje prácticamente no le hice ninguna modificación en los stats Por esa razón ni siquiera ves que le he puesto frutas Entonces simplemente le estoy corriendo como está Prácticamente el personaje necesita algunas mejoras Pero a pesar de eso me está yendo bastante bien En la fuerza yo considero que le podríamos bajar al menos para poder utilizar el arma Ya que el arma actualmente que estamos utilizando es un arma soul que está más 9 Podríamos bajarle hasta 349 ¿Si? En temas de agilidad y en temas de energía ya depende de los gustos de cada uno Yo en lo personal a mis condom siempre trato de colocarle una agilidad bastante alta También complementado con los stats que me puede brindar los artifacts Así como también los stats del árbol 800 que ahorita vamos a revisar Pero algunas personas prefieren de acuerdo al tipo de server o build personal Prefieren subirle más energía ya que el personaje digamos que puede llegar a tener mucho más daño Pero eso ya va a depender de cada uno ¿De acuerdo? Un speed ideal ¿Cuál sería? Obviamente tratar de llegar al max speed o a la máxima animación que vendría a ser el 284 de speed ¿Si? Perfecto Dato importante si es que no sabías Tiling Cada 10 puntos de agilidad te sube 1 de speed Supongamos que yo quisiera llegar a 284 de speed Me faltarían 33 puntos Lo que significaría que me faltarían 330 puntos de agilidad ¿Vale? Perfecto Listo Entonces ahora si continuando con los ítems Pues bueno estos ítems de acá son básicamente los siguientes Esto es una combinación de un set baldur con mouse Ya para este tipo de mapa este tipo de set siendo sinceros ya queda un poquito ajustado ¿No? ¿Cuál sería mi recomendación? Completar tu set baldur ¿Si? Yo creo que esa sería la ideal ¿Por qué? Que si tú completas tu set baldur lo que tú podrías hacer es lo siguiente Colocas un pecho baldur acá Llegarías a activar la cuarta parte del set que vendría a ser el extreme damage, el ignore, el critical ¿Si? Porque en el lado magus no te da el tema del ignore Entonces digamos que por ahí podrías sacarle un provecho adicional Y ya con esa combinación dejarías el slot libre de las botas Y en las botas podrías colocar unas botas socket Pues ¿No? Entonces por ahí creo que vamos a hacer esa modificación Porque en los mapas más altos ya te pegan rico ya Y ahorita vamos a ver La montura está utilizando un león que es más 10 Le puse un león que tengo por ahí de otro personaje Se lo pasé para que empiece a aliviar En los artifacts bueno tiene cualquier artifact en realidad Y le puse un 7 para que pueda tener 100 stats adicionales Obviamente siempre ayuda Los unity se los pasé De un personaje main que tengo El librito siempre confiable que lo tenemos ya Desde que hicimos la serie de Illuminati hace muchos muchos meses Ya está más 13 Tiene los mismos seeds Así que está buenazo Este mismo libro fue el que subimos en el stream Así que por eso me alegra mucho que todavía lo sigamos teniendo Y lo sigamos usando Y esta rica arma pues ¿No? Estas alitas de acá son prestaditas de mi personaje Con un instinct Instinct está con sus alitas bone Se les ha pasado para acá solamente para que se ponga a aliviar este brother Y por el otro lado bueno este pendiente de Berraca Y así básicamente estuve haciendo diferentes cosas Este pentagrama si se lo compré exclusivamente para este brother Es un pentagrama bastante bacán Es un antonia más 11 Y todos sus rtels son pbm Pues ¿No? Así que por ese lado estamos chévere Lo único que sí faltaría de repente Para poder tener más defensa elemental Quería subir este passion blessing Así que vamos a ver Pues ¿No? Vamos a ver eso También de repente colocarle un rayos defensivo acá Vamos a chequear ese tema más adelante Ya está de más decirles que estamos con buffos ¿No? Que fueron los buffos de la ruleta que se iban a vencer Así que vamos a chequear como nos dan el spot Pues ¿No? De momento yo te voy a ser sincero El personaje Tengo que ir repoteándolo de vez en cuando Pues ya No te voy a mentir El personaje A pesar de que tiene cositas Que parecen ser muy top Como por ejemplo los earrings Las alas El pentagrama La montura Lamentablemente El daño que me llegan a hacer Está bastante alto Pues ¿No? Me llegan a dar hits De más o menos 1500 Físico elemental No me entra nada El tema es netamente físico Y la única forma de bajar el daño físico Es como les estuve comentando hace un rato ¿No? Colocarle un ítem socket adicional Que en este caso podría ser las botas O un seat level 10 O Colocarle unas alitas Angela devil Pero eso de ahí también te va a bajar un poco más el daño O Buscar unas alas de kundum más 15 Y O Si gente Si porque hay varias opciones Colocarle un set de su nivel E ir subiéndolo poco a poco Pero eso ya también conlleva un gasto adicional Entonces Bueno Ojo El set que ahorita también estamos usando Lo tenemos Así No ya Nos estamos pasando también de conchanes ahí Tranquilamente lo podemos subir a más 9 Le podemos poner opciones de D Con los armoni Por ahí podemos bajar un poquito de daño Yo sé Yo sé Yo sé Quizás eso lo podemos hacer en directo más tarde Pues no Como hoy día voy a subir este video tempranito Quizás ustedes lo chequean Y más tardecito en el directo Podemos subir este set ya en vivo A ver qué tal nos va Y con eso ya ven un resultado general Pues no Ahora Si se dan cuenta Este kundum En realidad fue un experimento Si Porque si se dan cuenta En el piso Oh sorpresa Porque hay un círculo azul Masi ¿Qué carajos has hecho con tu kundum? Si señores Si 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 Este kundum de acá Déjame decirte Contarte Y explicarte Yo siempre te he dicho En todos los videos Que el debut bleeding Del árbol 800 Para cualquier tipo de personaje Es el go 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 ¿Por qué? Porque eso de acá Te aumenta un montón de daño Aumenta la rotación Que puedes tener Aumenta la cantidad de experiencia Obviamente Que vas a ganar Y De alguna u otra forma Alquilar los mobs Mucho más rápido Hace que También No te peguen Tanto Pues no Entonces Digamos que Al hacer más daño También es un tema Defensivo A la vez No sé si me logras entender Pero Como no hay videos De un kundum Utilizando Debut Ice Pues bueno Dije Vamos a probar Que este kundum Sea de testero Vamos a ver Si funciona Si funciona O no Funciona Y básicamente Esto es como Un experimento Hasta que mapa Me aguantará Este debug No sé Pero siendo Totalmente Franco Yo la verdad Ya estaba Evaluando Si hacer el cambio Desde Avis 1 O no Entonces Me gustaría saber Sinceramente De tu parte ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú quisieras Ver este kundum En niveles Un poco más Altos Subiéndolo Con el debug Ice O te gustaría Que de una vez Haga el cambiazo Al debug Bleeding Para que este kundum Ya no sufra Y a pesar de todo Mira Tiene una rotación De 0.87 Bastante decente Y Déjame contarte También Y si es que A veces También mis directos Yo ya te mostré A ti Que tengo Un staff Silver Más 13 Entonces Basta con llegar Al nivel 1100 Y ya Este kundum Va a estar Muy Muy Groso ¿No? El tema Que si Va a ser Una falencia Total Para lo que Vendría a ser La subida De nivel De este brother Va a ser Lamentablemente El set El set Ahora Otra opción Que puedo hacer Para poder Leviar A este brother Cito Es Obviamente Acompañarlo Con un ASM Pues no Con un Agility Soul Master Con un Maguito De agilidad De agilidad Créeme Que esa Va a ser Mi última Opción ¿Ya? Yo veo Que ya No puedo Leviar Solo Voy a tener Que colocarle Un ASM ¿Sí? Y te digo Que es mi última Opción No porque sea Malo En realidad ¿No? Y tampoco Quiero desmotivarte A ti Si es que tú Le veas tus personajes En pareja O en parties De tres Para nada Simplemente Que a mí Nunca me ha gustado Leviar En party Porque la experiencia Cae mucho Entonces Esa es básicamente Mi preocupación ¿No? Y aparte Teniendo en cuenta Que voy a estar Leviando Prácticamente Dos meses Voy a tener Que colocarle Un channel A un ASM Para que se quede Parado dos meses No sé No sé No sé Estoy que evaluo Estoy que veo Si es una opción O no Pero Como te dije Hace un rato Voy a esperar Comentarios Para saber Tu opinión Y en base A eso Tomar decisiones ¿Vale? Espero que este video Te haya gustado Y si fue así Deja tu like Suscríbete Y activa la campanita No te olvides Que el martes Posiblemente Ya se venga Los nuevos Gaps En nivel Así que prepárate Junto con la ruleta Y muchas cositas Más Que ya te expliqué En videos pasados ¿Vale? Se despide Tu amigo Mase ¡Hasta luego! No 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 ¡Suscríbete al canal!